Esto es BuyFIFACoins, búscalo en Google o en el primer link de descripción de este vídeo y compra tus monedas o jugadores de FIFA 23 muy baratos y con total seguridad Código de ERK para un 8% descuento y estamos en el Black Friday con otro 10% Hola, todos check in un nuevo vídeo de FIFA 23 Y hoy, como estáis viendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el 9SBC de Mejora de Héroes del Mundial Asegurado de máximo 89 de valoración Vamos a ver el SBC, que nos puede tocar, si merece la pena y sobre todo, pues bueno, vamos a abrirlo en mi cuenta a ver si me toca algo interesante Así que nada, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te tocará algo super chitado y en tu SBC de Mejora de Héroes del Mundial te va a tocar algo increíble, si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada y aparte eres francés Deciros también que en la descripción tenéis mi Twitch, mi Twitter, mi Discord, mi Instagram todas mis redes sociales, seguidme sobre todo por TikTok y por aquí por YouTube que es por donde más activo estoy últimamente y donde más contenido estoy subiendo así que seguidme por ahí en mis redes sociales para no perderos absolutamente nada de mi contenido porque a diario tenemos contenido de extrema calidad en todas las redes y también vais a estar informados de todo lo que salga en FIFA 23 así que suscríbete para no perderte absolutamente nada así que bueno, dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC, ¿vale? tenemos como he dicho el SBC de Mejora de Héroes del Mundial de 89 de medio o más aquí lo tenemos, ¿vale? Mejora de Héroes FIFA World Cup de máximo 89 ganó un jugador héroe de la FIFA World Cup con valoración 89 o inferior, ¿vale? se puede hacer solo una vez, pero dentro de dos días, ¿vale? se podrá hacer otra vez más así que ahora mismo solo se puede hacer una vez pero dentro de dos días, como digo, se podrá volver a hacer así que bueno, lo importante, Derky, ¿qué me puede tocar en este SBC? porque evidentemente todos queremos hacernos un SBC sabiendo lo que nos puede tocar pues bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? tenemos a... bueno, voy a quitar mi cámara un momento, ¿vale? para que podáis verlo todo bien tenemos por aquí a Caraballo, Yaya Ture, Ococha, Broly, Mascherano, Rafa Márquez, Alu Guaidán, Donovan, Smolarek, Marquisio, Capdevila, Nakata Kewell, Kuit, Campos, Ljungberg, King, ¿vale? Cole, Cahill, Pargisun, Gobou, Aljaber, Peter Crouch y Jemsy, ¿vale? esos serían todos los jugadores que te pueden tocar en este SBC hay bastante, bastante cosa interesante aparte de que el SBC no es caro si lo pagas todo con monedas son unas 100.000 monedas y si no pagas todo con monedas pues al menos con medias te puede salir bastante barato, ¿vale? así que bueno, solo piden un SBC que es lo bueno sobre este desafío del mundial, ¿vale? y nos piden 86 de valoración teniendo al menos 3 jugadores con 88 de valoración o más en la plantilla, ¿vale? así que bueno, antes de ponerme a hacerlo yo con las cosas de mi club primero que nada voy a poneros la solución más barata en pantalla, ¿vale? tenemos para la solución más barata wait a moment, que lo voy a hacer para que se vea bien del todo bueno, la eliminación es un 3-4-3, ¿vale? por si no os habéis dado cuenta la solución más barata sería esta como medias tochas tenemos a Toni Kroos a Keylor Navas y a Erling Haaland, ¿vale? Haaland ya no es lo que era al principio el FIFA no vale ya 300.000 monedas ya sabéis que el mercado del FIFA cada vez se cae antes es una pena, pero bueno y tenemos a Keylor que el pobrecito hoy, pues bueno no hace falta decir más, ¿no? ha recibido 7 goles pero bueno ahí está Keylor Navas igualmente no ha sido su culpa ni mucho menos pero bueno que este será el SBC cuesta unas 120.000 monedas más o menos, ¿vale? así que nada hay que poner 3 jugadores con 88 de valoración así que vamos a ir viendo en mi club que tengo para poner, ¿vale? a ver de 88 puedo poner es molar este tío yo desde cuando lo tengo tengo jugadores en el club hace tiempo ya lo he dicho varias veces por el canal, ¿vale? que no estoy muy activo jugando ¿vale? sí que estoy activo en el contenido subiendo vídeos y tal y me entero de todo lo que sale realmente pero no estoy activo jugando a FIFA porque pues bueno tengo bastante lío y no tengo tiempo para jugar ¿vale? así que lo he dicho tengo bastante lío y no puedo jugar mucho entonces pues hay cosas que literalmente abro sobres de SBCs que ya ni me acuerdo que tenía ¿vale? así que bueno voy a meter a Toni Kroos y a Casemiro Rojitos que los tengo por ahí y jamás los voy a utilizar me faltaría una carta de 88 me da un poco de pena meter a Joao Cancelo o a Haaland a Haaland sí que no lo voy a meter a Joao Cancelo que Cancelo es casi que más caro que Haaland sí es que es más caro que Haaland bueno igual compro uno de 88 ahora y ya está ¿vale? voy a comprar uno de 88 y ya está porque es que me da un poquito de pena meter a esos porque Cancelo me tocó al principio del todo del juego ¿vale? así que pues eso que no quiero meter tampoco a esos jugadores ¿vale? así que bueno voy a ir mirando qué más medias puedo meter me da a mí que medias tengo poquitas así que voy a tener que meter jugadores de 83 incluso de 82 parece y si no pues ahora meto otra media alta más así que bueno ponemos aquí a Dani Olmo autor de uno de los mejores goles de la World Cup de este año sin duda el gol que ha metido hoy Dani Olmo locura ¿vale? locura lo que ha hecho hoy España sin sentido bueno voy a ver si tengo algo de 84 para meter por ahí este Robert Tone sin trans sí lo vamos a meter a Robert Tone que tampoco me hace falta ese tío por ahí y de 86 tengo algo aunque sean cartas especiales para meter no es que tengo que meter uno de 88 ¿verdad? es de 88 lo que tengo que meter perdonen vale es que ese Small Arec no lo voy a meter ni de broma porque parece bueno y ya pues tendría que comprar algo más de 88 pues nada vamos a comprar un jugador de 88 de media vamos a buscar cuál será el más barato de 88 de media del mercado que lo he dicho antes ¿verdad? pues vamos a comprar a Keylor Navas mismamente y ya ponemos otro juego random y yo creo que lo tengo el SBC ¿vale? así que nada Keylor Navas por aquí alrededor de las 30.000 monedas estará no creo que valga más de 33.000 monedas ¿vale? si no meto Hallam y ya estaría que Hallam está en 30.000 como he dicho oye bueno bueno pues igual que meter a Hallam de verdad lo había dicho en broma pero si estos son los precios igual que meter a Hallam 40.000 monedas no he gasto en Keylor meto a Yoko Cancelo y ya está no me voy a complicar ya lo ficharé otra vez que tengo monedas de sobra para ficharme a Yoko Cancelo otra vez pero gastar 40.000 monedas en ese tío ahora mismo no le ve mucho sentido ¿vale? así que bueno ¿cuál es la media que yo tengo que meter ahora mismo para que me dé la valoración? con un 84 no me da porque es 86 lo que tengo que conseguir ¿no? vale con un 87 me daría de sobra ¿vale? pero vamos a mirar con qué media tengo que hacer la valoración ¿vale? vamos a mirar con un 86 con un 86 no tengo que meter un 87 de media bueno pues tengo a este Milinkomic Savvy Chief por ejemplo es que meter a un IF pienso en hacer cosas que luego razono y digo tiene poco sentido así que no voy a meter ese ese Benacer es un chetao y este sabio también ¿vale? así que voy a comprar uno de 87 ¿vale? uno 87 sí que voy a comprar porque va a ser un poquito más barato que uno 88 así que bueno prefiero gastar un poquito de monedas en un 87 que meter cosas que no tenga ningún sentido entregar un SLC ¿vale? así que nada voy a poner 18.000 ahí está está bastante más barato lo que está caro son las medias 88 porque en específico piden medias 88 en este SBC así que por eso están caras realmente porque piden específicamente medias 88 o más en este SBC ¿vale? y de ahí pues lo de que esté caro bueno Arnold déjame comprar un Arnold al que sea ahí está y con esto y un bizcocho tenemos el SBC completado así que vamos a entregar y vamos a conseguir ni más ni menos que el SBC de mejora de héroe del mundial de máximo 89 de media es un SBC bastante bastante bueno como vengo diciendo ¿vale? es un SBC muy 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 interesante ¿vale? así que bueno vamos a hacer captura ahí está capturita de pantalla para la miniatura del vídeo así que nada gente entregamos y vamos a abrirlo en mi cuenta a ver si hay suerte la verdad dudo que tenga suerte ya sabéis que mi cuenta pues no es muy suertuda pero bueno es lo que hay ¿no? vale gente mejora de héroe del mundial asegurado deseenme suerte ahí está el portero chicos os lo he dicho en mi cuenta nunca hay suerte vosotros igualmente haceros el SBC ¿vale? porque lo mío ha sido más suerte ponedme en los comentarios que os ha tocado a vosotros os deseo mucha suerte ¿vale? dejad vuestro super y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós